En total tiene 120 socios, de lo cual son 65 jubilados y el resto son adherentes que también se adherían a la institución para colaborar. ¿Y qué tipo de acciones realizan? En realidad se hacen todos talleres como sea de gimnasia, íbamos a implementar el año pasado todo el taller de lo que es memoria, yoga, pero bueno, con esto del tema de la pandemia no se pudo ejercer ningún taller. Se ha hecho, sí, algunos ejercicios referidos al taller de la memoria, pero se han mandado los folletos a los domicilios de cada persona, de los cuales quedaron muy contentos, muy satisfechos y lo volvieron a pedir, así que bueno, ya estaríamos en pie en arrancar de vuelta este año, a ver si podemos llegar. Sí, sí, ojalá que nos deje la pandemia, pero bueno, veremos. ¿Esta situación ha hecho que las actividades mencionadas por usted en el año 2020 no se realicen? Ninguna, 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 ninguna actividad se pudo ejercer ahí en el centro, porque no nos estamos habilitados para poder abrirlo, y bueno, es todo un tema. Es todo un tema. ¿Los socios pagan una cuota? Sí, sí, sí. Por ahora, al momento se está pagando 50 pesos por mes, cada socio. Una cifra relativamente bien accesible para todo el mundo. Sí, 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 bien, bien, muy bien accesible, así que... ¿Y tienen respaldo de la comuna, tienen el respaldo de otras instituciones? No, no es tanto, pero sí, de la comuna sí, nos ayudan un montón, o sea, lo que nosotros queremos pedir, sí, sí, él nos ayuda un montón, de parte del presidente también, tiene una ayuda muy linda, muy generosa. Bueno, se desarrollan talleres, y la gente se adhiere rápidamente a esta idea, porque antes estaba como el abuelo conceptualizado, y que se quedaba en su casa mirando la tele, escuchando la radio, hoy los abuelos son súper activos. Y hay de varias clases, hay algunos que como que les cuesta arrancar, les cuesta integrarse a los equipos, a los grupos de esos proyectos, pero ahí en la mayoría sí, 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 sí. ¿Y qué necesidad tiene la institución hoy? ¿Qué es lo que les estaría haciendo falta? Y por el momento, pintura, que quisiéramos cambiarle la pintura del frente, y adentro también hay unas cuentas, pero más allá de todo, el año pasado se pudieron hacer algunos arreglos, hemos hecho cambiar las luces del salón, hemos cambiado todas las luces, hemos puesto unos ventiladores de techo, que fue una donación del senador Pirola, por la Cámara de Senadores, y bueno, y el resto se iba haciendo con los fondos que se iban juntando mes a mes con las cuotas de los socios, y algunas entradas extras. Claro, que con esos pesitos es poquito, digamos, ¿no? Digamos, están muy limitados. Sí, 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 la verdad que no es para decir, hacer un montón de cosas, pero bueno, uno trata de mantener la institución lo mejor que se puede. Y los jubilados, ¿están pidiendo algún taller nuevo para este año? Sí, piden un montón, quieren salir de sus casas, pobre, también. Quieren salir de sus casas a hacer algo, ir a hacer algo, sí. Lo que muchos me pidieron fue el taller para el manejo de los celulares, que ahora con toda esa tecnología y mayoría de gente que no entiende, así que bueno, vamos a tratar de ver qué es lo que podemos hacer, aunque sea por turno, qué sé yo, no sé, algo vamos a hacer. Claro, entonces, ¿tienen el taller de gimnasia? Gimnasia, el taller de la memoria y queríamos implementar yoga. Yoga. Y el de manejo de tecnologías para amigarse un poquito con los celos, con la computadora, estaría allí en vísperas de que se pueda concretar. Sí, 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 exactamente, eso sí. Vamos a tratar de que sea uno de los primeros, pobre, para sacarlos un poco de su casa. Es interesante lo que usted decía, si no se puede hacer multitudinario, tal vez de a dos abuelos, de a tres. Sí, sí, yo digo que sí, ir siendo por grupo y diferentes horarios, hay que poner y organizar la manera de cómo trabajar. Muy bien. La última, si algún abuelo está viendo la nota o lo está escuchando, ¿cómo puede acercarse a charlar con ustedes o decir, bueno, quiero inscribir para tal taller, por más que no sepamos aún si hay fecha definida cuando comienza? Bueno, a partir de, ya directamente desde el mes que viene, vamos a abrir una oficina, vamos a armar una oficina ahí en el centro para que puedan ir a dirigirse ahí y preguntar cómo son las cosas que vamos a hacer. para no estar que me vengan acá a mi casa y todo eso acá. Así que yo calculo que más allá del 15 de febrero, más o menos, ya vamos a dar el aviso de que se va a habilitar un estilo oficina para que la gente pueda y se vaya a buscar su inquietud allá.